Muy buenas, llevo pocos días en ForzaMotosport corriendo online, llevo 3 en total, pero esta fue, sin ninguna duda, mi mejor carrera hasta la fecha. Además, con la nueva serie, los LMP antiguos, Circuito de Barcelona. Disfrútenla. Buena carrera. Arrancada, buenísima. Muy delante. No veo. ¡Dios mío, la curva 1! He ganado todos los puestos. El sonido es genial. ¡Sándwich! ¡They sandwiched me! ¡They sandwiched me! ¡Estamos quintos! La mejor remontada del Forza de la historia. Vamos, calma. Calma. Voy con blandos encima, eh. Tengo que forzar ahora. Si forzo, puedo hacer un buen resultado. Vamos a estar ahí tranquilos. Tenemos mucha parte de la carrera hecha. ¡No toques! ¡No toques! Porja, ¿por qué tocas? ¡Buf! Como salta el neumático. ¿Qué diferencia de neumático, chaval? El blando vuela. Pero recuerden, tengo que parar una vez en boxes. Vamos. Paciencia. Vale, un poquito antes de 100. Ojo detrás. Que viene muy fuerte. ¡Guau! ¿Cómo corre mi coche en curva ahí? No, no, no. En primera mantenemos. A ver. El Bentley va lentísimo. Este va con duras, eh. Este va con duras. Va con duras claramente. Vamos. Vaya pasada, de hecho. Sigue en paralelo, eh. Sigue en paralelo. Se va a ir colado, se va a ir colado, se va a ir colado. No se va colado. No se va colado, tío. Buen control. Voy con blandas. O suaves, como dice el de Forza. De Twitter. Vamos. Tranquilo. ¡Uf! ¡Uf! Tranquilo. Tranquilo. Busca tu momento. Voy segundo. El piso virtual no lo tiene. Ojo detrás. Ojo a la frenada, eh. Voy a cubrir el interior. Colado. 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 ¡Uf! He sacado codos, eh. Eso ha sido codos míos. Oye, ¿el neumático va a durar tanto? Va, viene volando este. Viene volando este. Toma ya lo que te he hecho ahí. Pero, Zeferino. No será cefe mazazo, ¿no? Apirse o cefe. ¿Pero qué te ha hecho ceferino? Contraataque del Puma. Guau, que subirá jefe. Se me va a tirar. ¡Ah! Tapa, tapa. Tiramos. Tiramos. Se asume. Se asume. Se asume. Vamos. Vale, calma. Yo creo que el sonido de los golpes no lo hubiese un poco exagerado. Creo que a propósito. Precisamente yo creo que ese es un sonido para que disfrutes el chapa-chapa. Que suene ¡pa! Bueno, salía de curva. J4 de 15. No me van a anudar los neumáticos tanto. Vale. Amague un poquito el ataque, pero parece que no funciona. Una pregunta. ¿Hacen competiciones de forza como en Gran Turismo tipo Copa de las Naciones? ¿Existe eso en el forza? ¿Qué propio juego abogue por hacer un competitivo online? O sea, en plan campeonato. Vamos. No, no. CLNA. Es que me encanta cómo suenan las colisiones. Me parecen geniales ese sonido. Colado este. No es suficiente. No es suficiente. No. Chapa-chapa. Es que suena increíble. Es que suena increíble. Hacen campeonatos. Vamos. Uy, casi hago slowdown. O sea, off track. Venga, tengo que apreciar algún fallo suyo. El tío va bien, ¿eh? De delante. O sea, vamos muy del estilo. Bueno, ahí hace un drift un poco raro, visualmente. Eso es un poco lag, por lo que veo. Vamos. Aquí no veo nada. La referencia tengo que hacer aquí cosas rarísimas con él. Con la trazada. A boxes. A boxes. Cuidado, ¿eh? Más pronto que yo. Se ha golpeado con el muro o me ha engañado el sonido. Más pronto que yo. A torce. Vamos. Por ahí, vamos. Ojo el chapa-chapa ahora, ¿eh? Que estamos en la pelea. Me tico un poco frío. Calma. Vamos. Venga, 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 venga. Eso sí, la gente va con la goma gastada. O sea, yo voy con el medio, pero nuevo. Siempre recomienda el medio. Copio. Borja, Borja, Borja. Muy agresivo. Muy agresivo con disqueante. No, con Raylaw. Pero bueno, tengo que ser agresivo que voy con el neumático mucho mejor que ellos. Uy, ahora. Cuidado ahora, ¿eh? Difícil. Difícil, 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 difícil. Pasamos. Vamos. A ver, se quedan todavía... Quedan ocho vueltas todavía, ¿eh? De carrera. Queda un mundo. Por eso lo digo. Ay, guau. Chapa, chapa. Un poquito colados. Uf. Bueno. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. El de rojo. Ahí va. El puma. Yo estoy aquí como peces en el agua, ¿eh? ¡Dios! Este es mi terreno, ¿eh? El chapa, chapa. Gracias por el sub tremendo. Muchas gracias, Sentix, por el sub. Chapa, chapa. Que es mi terreno, ¿eh? O sea, aquí yo voy cómodo. Aquí no. Vamos. ¿Tienes que me voy a joder de arreglar hoy? La verdad que sí. Vamos. Cuidado. ¡Ahí va! ¡Cómo ha sonado! ¡Ahí va! Te has cerrado tú como si nada, tiramos. Chapa, chapa. Terceros. Contigo es buenísimo. Espectacular. Denle un sub a Hattie Bike. Denle un sub porque ha sido el mejor mensaje. Cuidado. Este va roto de neumáticos, parece. Sí, sí. Este va a ser neumáticos, ¿eh? Este va a ser neumáticos. ¡Puah! Sale lentísimo. Es un caldo divertido, exacto. Exacto. Esa es mi visión. Va rotísimo este, pero corre mucho recto. ¿No me deja espacio? Se va a ir colado, se va a ir colado. ¡Buenísima! ¡Qué lacito! ¡Pero Bentley! ¡Pero Indiana! ¡Pero Indiana! ¡Es de los Pacers! Al final acabamos P2. Vaya carrero nos marcamos. También con la parada en boxes, los adelantamientos. En fin, espectacular. Tengo que decir que este coche me ha gustado bastante. De hecho, decidme en los comentarios cuál es vuestro coche hasta ahora favorito en Forza Motorsport. Lo dicho, nos vemos en la siguiente. Un abrazo y hasta luego.